Hola a todos y bienvenidos un nuevo domingo a mi canal, yo soy Lina López y en el vídeo de hoy te traigo mi rutina de noche, my night routine en la que voy a enseñarles básicamente lo que hago después de llegar de las prácticas no sé si se los he contado por aquí pero estoy haciendo prácticas en un cole ya para terminar la carrera y esta es lo que hago literalmente después de llegar, ya acabo de llegar a casa y les voy a enseñar todos los pasos en box and off relajadamente para que ustedes vean este vídeo cortito de todos los pasos que hago en mi rutina y espero que les guste lo primero que hago cada vez que llego a casa es quitarme la chaqueta y empezar a pensar en qué me puedo poner al día siguiente y preparo así la ropa, me gusta siempre dejarla preparada por la noche para que al día siguiente no se me haga tanta bola aquí como pueden ver empiezo a recoger un poco, organizar las cosas que tengo que llevar al día siguiente empiezo a mi agenda por si hay cosas que tengo que hacer al llegar a casa y una vez ya lo he revisado y he comprobado que no tengo nada que hacer empiezo a preparar las cosas tengo las cosas aquí preparadas para que no se me olvide la ropa que me voy a poner al día siguiente y si no por la mañana mi cerebro no funciona como para tener que hacer y luego cojo y pongo a cargar el ordenador, el móvil y esas cosas que necesito también el siguiente paso es quitarme todas mis joyitas como pueden ver para dejarlo también todo bien organizado antes de irme a acostar me quito los tenis para así estar más cómoda y voy a preparar las cosas para el fin de semana porque me quedo fuera de casa por aquí preparo una pequeña maleta que más bien me lo llevo en esta bolsa y también organizo un poco en mi bolso que son las cosas que realmente necesito porque normalmente lo lleno de cosas que no me hacen falta como pueden ver a continuación es importante que ahora mismo no se me olvide el paraguas, los pañuelos y preparo aquí las joyitas para el día siguiente porque de verdad que prefiero tenerlo todo bien preparado antes de pararlo por la mañana y con prisas una vez que ya está todo preparado y recogido mi habitación me voy al baño e intento organizar un poco las cosas, también guardo en el neceser las cosas que me tengo que llevar para el fin de semana organizo un poco también las cosas que me faltan, las cosas que voy a usar al día siguiente y empiezo a hacer un poco mi night routine como pueden ver lo primero que hago es recogerme el pelo me lavo las manos para poder quitarme las lentillas un paso importantísimo porque al acabar el día estoy agotada, tengo los ojos muy cansados y es lo primero que necesito hacer casi que al llegar a casa una vez termino con las lentillas me desmaquillo que es un paso esencial en mi rutina de noche y por último me pongo mis productos de rutina facial que como pueden ver uso la espuma limpiadora de Caudalie que me encanta, ya lo saben a continuación después de enjuagarme me pongo el tónico y la crema hidratante que es un paso fundamental importante masajear bien la cara con el tema de la crema facial para que absorba bien y ahora mismo estoy introduciendo mi rutina tanto de noche como de día este rodillo que van a ver a continuación que la verdad es que no sé si funcionará del todo pero yo estoy intentando probarlo bien mis gafas porque sin ellas no veo absolutamente nada bueno tampoco vamos a exagerar pero las necesito y preparo a continuación mi pijama y las cosas para la ducha hoy no me toca pelo así que toca una ducha más o menos rapidita y ya después toca terminar de ponerse la crema hidratante que la verdad es que no lo grabé un poquito de colonia y nos vamos a terminar de recoger el cuarto guardar la ropa que no voy a poner a lavar y preparar la cama para después de cenar tenerlo ya todo listo y por supuesto la realidad que muchas veces no se ve es muchas horas delante del ordenador editando y organizando cosas para el día siguiente tema instagram, youtube y tiktok que si no me siguen ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales lo tienen en la cajita de descripción lavarme los dientes es un paso fundamental y ya nos preparamos para irnos a acostar los que ya me conocen saben que el cacao no puede faltar en mi rutina y me pongo a leer el libro de la chica de nieve de Javier Castillo que me están cantando y enganchando estoy deseando ver la serie bueno para contarles un poco más y ahora estaba leyendo pero quería decirles que estoy la verdad que o sea acabo los días agotada super feliz porque me encanta lo que hago y mi rutina pero agotada y ya o sea estoy leyendo y ya creo que me voy a acostar o sea es lo último que voy a hacer y nada y mañana me tengo que levantar temprano otra vez que es viernes porque esto lo estoy grabando a jueves y mañana también tengo un día bastante bastante intenso que lo verán todo por stories bueno lo habrán visto ya todo por stories así que no se olviden seguirme por instagram para que no se pierdan ninguna de mis novedades y cosas que hago en el día a día y nada más este video ha sido un video diferente espero que les haya gustado aún así porque he intentado como también hacer un pequeño cambio para que no todos los videos sean iguales y espero de verdad que les haya gustado ya me voy a acostar como les dije y nada cuéntenme también que videos quieren ver próximamente en el canal porque estoy abierta a sugerencias así que cualquier cosa que les apetezca ver déjenmelas por aquí en comentarios y yo las leeré o incluso por instagram también me los pueden dejar así que nada espero de verdad ahora sí que les haya gustado es un video bastante cortito pero yo creo que la idea está guay me hubiese encantado por ejemplo ahora que se me ocurre ahora que ya estoy en la cama que ya me voy a acostar me hubiese encantado también encender unas velitas hacer algo tema relajación pero es que la realidad de mi día a día es que no todos los días hago eso y no me da tiempo de hacer eso así que es un video real un vlog real de lo que he hecho literalmente así que nada si quieren ver ya una rutina un poco más relax pueden ver el video del Sunday Reset que lo tienen también ya en el canal y nada no se olviden suscribirse a mi canal darle like al video y nos vemos el próximo domingo y nos vemos el próximo domingo ¡Mua!